La ratificación de que el partido va con candidato propio, de un lado a la presidencia de la república. Segundo, se abren hoy las inscripciones para las listas de Senado y Cámara de Representantes. El objetivo es que la lista de Senado se llene con 100 aspirantes, se van a recibir postulaciones personales, postulaciones de los directorios y por supuesto vamos a examinar cada uno de los nombres. Pero digamos, hoy se da la alargada a la campaña del Congreso de la República y a la presidencia por parte del partido de Senado. Se da hoy la alargada. En ese sentido, quienes están por fuera del partido, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Oñez, ¿los van a invitar? Pues las inscripciones se abren públicamente y ellos tendrán que tomar la determinación. Si escriben por el partido, pues sí, continúan por firma. Pero es un tema de ellos. El partido cumple con abrir inscripciones y, por supuesto, aceptar las inscripciones. Pero si ellos no se inscriben, no podrán participar por la candidatura conservadora. El que no toca la puerta no se le abre. A fecha de hoy, presidente, ¿algún conservador ya ha pedido que le abran la puerta para ser candidato a presidencia por el partido conservador? Weimar Delgado estuvo hoy en el directorio. Entiendo que Rubén Darío Pizaralde también estuvo en el partido y sé de esos nombres. Pero, por supuesto, como una catedral, las puertas del partido están abiertas para esas aspiraciones presidenciales y congresionales. Están hablando de invitar a otros candidatos o aspirantes como Juan Carlos Quinzón. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, pues la invitación, entiendo, a Juan Carlos Quinzón me parece que es básicamente para la lista del Senado de la República. Él es candidato presidencial, pero las puertas del partido están abiertas. Están abiertas, sin duda. Hay nombres importantes que han estado cerca del partido y si quieren llegar a las listas del Congreso o a las listas a la Cámara, Senado o Cámara de Presidencia de la República, son gente seria y honorable, como son muchos de esos nombres que se han mencionado. Pues, repito, las puertas del partido están abiertas. Eso decidió el directorio conservador. ¿Pero en el caso de Pinzón sería mejor como candidato al Senado? Bueno, pues yo no he participado en esa invitación, la hizo el presidente Hernán Andrade y entiendo que la invitación se la hizo para candidato al Senado. Si él quiere encabezar la lista del partido, pues yo doy mi voto favorable. ¿Cómo se habla de Juan Carlos Quinzón, con Marta Lucía, con Anísson Ordóñez? ¿También se debería hablar con Germán Valdelleras? No, mire, nosotros lo que abrimos fue inscripciones para candidatos presidenciales por el partido conservador. El que quiera aval conservador, pues aquí estamos, con las puertas abiertas, si se une, por supuesto, unos requisitos de inmunidad, de similidad, de transparencia, de ese. El aval conservador se ofrece a los candidatos que tengan ese origen. ¿Qué quiere decir eso para el partido conservador? Nada que decir. ¿Quiere decir qué? Que Pastrana no está en el partido conservador. Pues les unano es como... Gracias.